Mauricio, sí señor, usted no falla nunca con la hora, estamos 6.35 minutos también aquí en la localidad de Tunjuelito, exactamente en el barrio Fátima, hasta donde llegamos con el transmóvil número uno de Venga, se lo arreglo, acudiendo al angustioso llamado de una de nuestras fieles televidentes. Lo que les voy a mostrar aquí de fondo es una casa que aparentemente no tiene ningún problema, no pasa nada, una casa esquinera, muy bien ubicada, pues resulta que dentro de la vivienda, según los mismos habitantes del sector, hay una gran cantidad de perros y de gatos, una población canina y felina, en unas condiciones bastante, bastante complicadas. Luz Ángela Pérez es quien se va a encargar de contarnos qué sucede en el interior de la vivienda. Luz Ángela, muy buenos días. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí acudiendo al llamado, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando ahí? Claro que sí, en esta casa lo que sucede es que hay una persona que acumula animales, ella inicialmente empezó su labor rescatando perritos, pero digamos que ya pasó la línea, ella en esta casa tiene alrededor de 20 a 30 animales en estado deplorable. ¿Qué pasa? Ella rescata, coge un animal de la calle, cualquiera que se encuentre, lo entra, lo amarra a la escalera y no lo vuelve a sacar. Lógicamente mantener 20 perros, 30 perros y gatos es muy difícil, ella pasa días en que los perritos pasan semanas sin comer, la comunidad se queja de los olores porque tampoco limpia lo que hacen los perritos, y esto ya se ha constituido en un problema grave, de maltrato animal, de convivencia, a esta casa ni siquiera puede entrar la familia de la señora porque no lo permite, por el estado en que se encuentran los perritos. Ella tiene perritos, como ustedes pueden observar, hasta en la terraza que está cubierta. A ella ya le hicieron un operativo de ley piba donde le encontraron a animar en muertos y en mal estado. El Instituto de Protección Animal se comprometió, según la respuesta que nos dio a la queja, en venir mensualmente a hacerle un seguimiento, cosa que no ha pasado. Ellos ya le hicieron un operativo donde le quitaron bastantes animales en mal estado, bastantes animales mal, pero no han hecho el seguimiento y la señora volvió a llenarse de animales. La señora otra vez tiene 20 perros, tiene 10 gatos, perritos y gatos que están hasta en albercas desocupadas, en terrazas, en jaulas, perros que ella ni se da cuenta cuando se mueren, cuando se da cuenta es que ya está el cadáver del perrito. Bueno, pues vea, aquí está el comunicado oficial que le ha entregado el requerimiento, que le ha hecho también la alcaldía de Tunjuelito al Instituto de Prevención Animal. Y precisamente, quien también está enterado del caso es el mismo alcalde de la localidad. Alcalde, venga para acá, alcalde Jason Chipateco, a quien también ayer nos comunicamos con él y dijo, vea, sí, yo voy a estar allá y le voy a contar más del caso porque efectivamente lo que está ocurriendo aquí es una situación bastante delicada. Alcalde, ¿qué ha pasado aquí con la casa? Bueno, este es un proceso que ya lleva bastante tiempo, nosotros como alcaldía local conocimos del tema hace alrededor de ocho meses, ya hicimos una visita, hicimos unas prácticas, trasladamos al instituto las inquietudes, pero según la ley 1474 los alcaldes e inspectores, alcaldes locales e inspectores tenemos la competencia de actuar en este caso. La inspección sexta de policía ya ha programado unas diligencias en esta semana, aproximadamente entre el martes y el jueves se va a realizar una diligencia verbal, una audiencia verbal en este predio con la presunta infractora, la señora Hermencia, donde pues se va a dictaminar y hacer una visita con la subred de salud, con el instituto para determinar cuál es el nivel y grado del presunto maltrato que se está desarrollando en este inmueble. En caso de que se encuentre algún animal que tenga una tenencia irresponsable, esta señora... Así sea uno. Así sea uno. Se va a retirar del inmueble, se le van a restaurar sus derechos a estas mascotas e inmediatamente pues iniciará un proceso. ¿Cuál es la intención nuestra? Que las personas entiendan voluntariamente que esto esté mal hecho. La señora pues acude al amor, al afecto y muchos acumuladores en Bogotá lo hacen. Pues yo cuido perros, pero cuidar a un perro no es darle, botarle un bulto de comida, amarrarlo y botarlo en una terraza. Entonces hay unos causales específicos en la ley 474, no causarle miedo al perro, no causarle estrés a la mascota, no causarle laceraciones. Entonces en este caso como autoridades locales hemos estado actuando igualmente recordar que la única administración que se ha interesado en este tema es la del alcalde Enrique Peñaloso, que a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal hace unas jornadas. Repudiamos totalmente los hechos que sucedieron en Rafael Uribe, esa masacre de mascotas, pero también invitarnos este sábado al primer parque para perros del distrito que es en el Tuná. ¿Qué va a ser? Parque del Tuná, el parque para perros, una zona de 5.000 metros cuadrados, jornada de adopción, vacunación, desparasitación, tenemos implante de microchip, la última, el día de la inauguración hicimos una jornada con casi 1.300 mascotas. La idea es invitarlos a la gente, primero que denuncien, denuncien formalmente ante las entidades la alcaldía local, como creo en este caso que se dio conocimiento y la alcaldía local está actuando, que no es el único caso que está sucediendo. Y en segunda medida que entendamos que el amor al perro o a la mascota va más allá de alimentar. Entonces invitados todos este sábado, parque del Tuná, desde las 10 de la mañana, parque para perros, para que lleven sus mascotas y compartan tiempo de calidad con ellas. Alcalde, y también estaremos la próxima semana ya cuando se haga un nuevo requerimiento a la señora para saber exactamente cómo logramos. Para ver qué pasó, qué pasó con la inspección. Exactamente, qué pasó con la inspección y tener al final una historia con final feliz, sobre todo para las mascotas. Y que también la señora que alega que tiene muchísimo amor por los animalitos, pues. El convencimiento invencible que llaman de que está haciendo algo muy bueno por la comunidad, pero realmente se necesita de la técnica y del apoyo del Instituto de Protección Animal. Si nos está viendo doña Hermencia, por favor, un llamado a que entre en razón y nos acompañe y siga al Instituto en las medidas de corrección. Porque doña Hermencia no sale, ¿no? Se le ha golpeado, pero pues... La tercera diligencia. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Y pues entonces ya lo saben, hombre, para toda la gente que está en sus casas, que le gustan muchísimo los animales, pues hombre, lo dice el alcalde, lo dicen también las autoridades en materia animal. Tener una mascotica no es simplemente amarrarla y darle comida, es darle afecto. Y pues aquí lo que está ocurriendo es que apelando al gran amor de doña Hermencia, como dice el alcalde, pues esto se está convirtiendo en un problema de convivencia y de salud. Porque aquí donde estamos, en la esquina, pues ya se empieza a percibir el olor que sale de la casa. No siendo más, tampoco ha sido menos. Nos vemos más adelante porque tenemos línea de desahogo. Venga, madrúgale al corte. Venga, le pasó el dato desde otro punto de la ciudad. Recuerden, 310-26309-27, nuestra línea de desahogo. También estamos en vengaseloarregloarrobacanalcapital.gov.co en todas las plataformas digitales de Canal Capital nos puede seguir. Así como también en mis cuentas personales en Instagram estoy como soyheredia y en Twitter herediasoy. Me escriben, me envían sus fotos y entre todos empezamos a buscarle la solución a sus problemas. Venga, se lo arreglo. Un programa de soluciones, no de problemas. Y hablando de programas, no se les olvide, el domingo, 9 de la noche, por Canal Capital, venga, se lo arreglo el programa. Después de todos estos avisos parroquiales, les digo, ¡chau!